Hola chicos bienvenidos a otro unboxing aunque bueno estoy viendo algo muy muy raro que no sólo corresponde el producto os cuento lo que ha pasado grabé la review pero qué pasa que fui tan listo de que el primer vídeo no me acordé o no sé cómo pasó pero que tenía la cámara con la tapita entonces se me escucha perfectamente pero se ve todo negro así que el unboxing pues como que no le vais a poder ver ya pero bueno os quiero mostrar aquí la placa aunque no he querido quitar los cables porque ya la estoy probando con este proyecto con los servos que también he visto de unboxing y un espejo y el proyector pues ya podéis imaginar lo que puede ser más o menos y bueno pues contaros así un poquito que me venía el arduino las placas y los cables que tiene conectados un cable de para conectarle por usb por aquí al ordenador el típico de las impresoras lo único es muy cortito eso sí que os lo digo que es para estar programando con un portátil si no os tenéis que buscar otro cable o conseguir un alargador usb un latiguillo y luego venía con unas piezas como bueno son parecidas pero es que estás a doblar como los pines para meter en las entradas que tiene en estos cuadraditos las centrales digitales analógicas etcétera etcétera alimentación y todo eso y ya está eso es lo que venía venía en una bolsa de antiestática antiestática para que hagamos una descarga a los componentes electrónicos deciros que he estado un poquito investigando por los foros lo poquito que he investigado y que esta placa el fuan funduino es exactamente una en clon del pero exactamente exactamente además funciona perfectamente con el software de arduino por lo que dicen que es un clon de del arduino uno o sea aunque ponga funduino o como quiera ponerse ahí lo veis funduino uno pues es como si fuera arduino funciona exactamente porque he hecho programaciones y funcionan perfectamente es un clon y bueno si no recuerdo mal cuando mi yo el precio estaba a 7 euros el aparatito ahora mismo voy a mirar en dos segundos al precio al que está a día de hoy pues cuando estoy grabando que fue unos cuantos días después como fue la semana pasada pero bueno pues a lo mejor fijaros que lo hay más barato por eso era algo más barato tampoco sé la diferencia que hay entre uno y otro un momentito vale funduino 1 r3 revisión 3 entiendo qué quiere decir pues vale 7 14 ahora mismo día de hoy día 26 de octubre lunes así que bueno chicos espero que os haya gustado y ya sabéis perdonadme como estas pintas pero quería mostrarlo por lo menos como vino el arduino por detrás si queréis os lo muestro un poquito es así ojo es que estoy grabando con una mano solo ahí está así que bueno chicos un poquito más que deciros que si queréis que os suscribáis que tenemos páginas facebook y que pues si me sale bien este producto que además tenéis la primicia de verlo pues que os lo enseñaré un saludo y hasta el próximo unboxing